Durante la asamblea comunal efectuada el último martes en el recinto SAME se conformaron varias mesas de trabajo para en primera instancia identificar los problemas que están afectando una convivencia de paz y seguridad ciudadana en la población y luego del análisis respectivo en la plenaria los delegados de grupos resumieron sus apreciaciones. La drogadicción, este se hace de forma general en todo el pueblo de SAME. Segundo, escasez de alumbrado público, falta de comunicación y respeto por falta de las mismas autoridades, violación intrafamiliar, que hablamos de la violación y el maltrato para los niños por parte de los familiares, falta de organización por parte del pueblo, falta de áreas de recreación y deporte para niños y adolescentes. Tenemos también falta de UPC, agua potable, solares baldíos, prostíbulos y bares que atienden hasta altas horas de la noche. Miedo a la denuncia, el miedo de llegar a las autoridades, a las policías. Entonces nos quedamos callados por el temor de que nos vaya a pasar algo por la persona que lleguemos a denunciar. Por esta preocupación se insiste a las autoridades que cuando recepten denuncias no profundicen en la identidad del denunciante y la mantengan siempre en reserva. Estamos pidiendo a la autoridad que cuando yo o cualquiera de ustedes pongan una denuncia sea en secreto para que nuestra integridad de nosotros y de nuestros familiares pues sea guardada. De la misma forma detallaron otras alternativas como posibles soluciones a la problemática de la inseguridad en la zona. Niños menores de 15 años no están en horarios inadecuados en ningún lugar, porque no los padres se ponen de acuerdo y mantienen a sus niños en casa. Organizarnos con los comités de barrio. De esta manera podemos identificar personas extrañas que no nos den confianza y no nos permitan una buena convivencia. Que nos pongan apoyo para esa familia donde hay la debilidad, que la junta parroquial, que el municipio, que todas las autoridades competentes pongan ese apoyo. Queremos que se nos dé una casa para la juventud donde los jóvenes que pasan el tiempo invirtiéndolo en cosas malas tengan la oportunidad de abrir su mente a conocimientos reales y buenos para beneficio de ellos mismos. Esta dama insistió en que los jóvenes deben ser ayudados emocionalmente y de ser posible incentivarles para que sean parte activa del aparato productivo de nuestras sociedades con talleres de emprendimiento. Que se les enseñe cómo servir a la sociedad, cómo trabajar, para que así sean eficientes y se acabe este problema de la inseguridad. Y también pedimos que los prostíbulos que están en el sector de Tonchihue sean reubicados, porque tenemos prostíbulos nosotros dentro del casco urbano. Esta dirigente comunal detalló que en su grupo también definieron como inseguridad para la salud la falta permanente de agua potable en Same y Tonchihue, cuya solución la plantean en la construcción de un sistema alternativo para estas dos comunidades, pues no confían ni siquiera en la anunciada repotenciación de la regional de la EAPA San Mateo. Nosotros como pobladores de Tonchihue y de Same sabemos que aún poniéndonos ese proyecto del agua potable de esmeralda siempre vamos a estar nosotros escasos de agua, porque somos la cola del proyecto y siempre el agua se va a ir quedando en los sectores turísticos y nunca vamos a tener la solución si no lo buscamos nosotros. En Same, Pedro Alberto Moreira, su noticiero. Gracias. Gracias. Gracias.